Entonces, vamos a ingresar un nombre y vamos a ingresar un email. Clicamos en Encriptar y Salvar y nuestros datos aparecen encriptados. Vamos a clicar en este icono y ahora podemos ver la información. Si clicamos nuevamente, bueno, se encriptan nuevamente. Vamos a aprender a hacer esto en este video tutorial. Antes de iniciar, me gustaría darle las gracias y el crédito a Gutenberg de Mundo No Code. Él sacó un primer tutorial acerca de esta solución. Entonces, nos basamos un poco en esta solución ya traducida a español. Bueno, ahora sí, comenzamos. Yo aquí en Bubble ya tengo todo montado. Lo que voy a hacer es crear una nueva página. Add New Page. Perfecto. Tengo una página en blanco y yo lo primero que siempre les comento que personalicen es el tamaño de la página. En mi caso, 550 no va bien. También voy a cambiar el color. Listo. Queda un grisáceo. Y voy a hacer un zoom para que ustedes puedan visualizar mucho mejor. Ahora, ¿qué elementos tengo aquí? Lo primero, un texto, ¿no? Vamos a centrarlo, lo seleccionamos y clicamos aquí. Genial. Ahora, vamos a agregar entradas de texto y con Control-D duplicamos. En mi caso, puede ser cualquier información la que envíes. Yo voy a enviar un nombre y un correo electrónico que para mi aplicación son datos sensibles. Entonces, por eso los vamos a encriptar. Aquí, en ingrese email, no nos olvidemos de cambiar el formato del contenido. Tiene que ser email. Ahora, vamos a agregar un botón. Y a este botón vamos a tener la opción de encriptar primero y luego guardar esos datos. Perfecto. Ahora, esto nos va a servir para poder ingresar datos a nuestra base de datos y también encriptarlos. Pero necesitamos también visualizar esa información. Vamos a utilizar un grupo repetidor para mostrar nuestros registros. Genial. Ahora, a este elemento, aún no hemos creado dónde se van a almacenar. Por eso, por ahora lo dejamos en blanco. Y lo que sí vamos a hacer es cambiar las filas de este elemento. También, algo que a mí me gusta utilizar es el estilo estándar. Se ve mucho mejor. Con control A, selecciono todos mis elementos y con control E, centro todo. Ok. Ya tengo mi interfaz. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, pues aquí nos falta agregar textos, la información. Y vamos a visualizar un nombre. Y vamos a visualizar un email, ¿no? Genial. Ahora, vamos a irnos a la sección de DATA, datos. En datos, vamos aquí abajo a crear un nuevo tipo de dato. Ahora, dentro de ese tipo de dato, vamos a agregar campos. Necesitamos dos. Tenemos el campo de email y el campo de nombre. Esto es de tipo texto. Y también, el campo de tipo texto. Esto es de tipo texto. Adicional, yo voy a agregar un siguiente campo que me va a ayudar a saber en qué estado está. Si mi información está encriptada o está desencriptada o de la manera normal. Este tipo, este campo, va a ser de tipo sí o no. Y lo creamos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el plugin que nos va a ayudar a tener esos datos seguros. Pero antes de avanzar, déjame darte un poquito de contexto porque esto es interesante. Lo que vamos a utilizar es una encriptación estándar avanzada. Entonces, esto es AS256, el que nosotros utilizamos. Básicamente, esto es un código de bits, 256, que nos permite tener datos seguros. Ahora, sabiendo un poco acerca de esto, que te invito a que investigues más, si deseas, volvemos a Bubble y vamos a ir a plugins. En mi caso, yo ya tengo instalado el plugin que vamos a utilizar. Pero, si no lo tuvieras, te vas a ir a Add Plugin. Lo vas a buscar desde esta opción. Y ahora, vas a instalar este plugin. Clicas en Done, Hecho y Listo. Ahora, este plugin, para poder funcionar, te va a pedir que ingreses una frase de contraseña. Aquí yo he ingresado cualquier frase segura. Solo la voy a modificar. Tú la vas a tener en vacío al inicio. Perfecto. Y ya con eso, tenemos nuestro plugin instalado en nuestra aplicación. Ahora vamos a utilizarlo. En el apartado de diseño, vamos a clicar el botón encriptar y guardar. Y vamos a iniciar o editar un flujo de trabajo. Lo puedes hacer desde aquí, o lo puedes hacer clicando Control-K. Luego, tenemos eventos y tenemos acciones. Vamos a agregar la siguiente acción. Vamos a encriptar el nombre. Para eso, te vas hasta plugins, te vas hasta encriptar, y aquí vas a ingresar el valor que vas a encriptar. En nuestro caso, es Input, ingresar el nombre, valor. Perfecto. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y ahora modificamos esto. Ya no es nombre. Ahora es email. Genial. Hasta aquí ya tenemos encriptados nuestros datos, pero ahora tenemos que guardarlos en nuestra base de datos de Bable de la aplicación. Bueno, clicamos aquí, vamos a Data y Create a New Thing, crear una nueva cosa. Seleccionamos Info Segura, que fue la última tabla que creamos. Adult Fields. Y en Email, vamos a pedirle el paso 2. Recordemos que ahí encriptamos esa información. Perfecto. En Encriptado, vamos a decir que sí, esa información ya está encriptada. Y acá vamos a pedirle el paso 1. Sí. Este es el paso 1 y este es el paso 2. Aquí se encriptó el nombre y acá se encriptó el correo. Perfecto. Estamos hasta ahí. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es resetear los elementos, los inputs relevantes. Perfecto. Ahora, podemos hacer nuestra primera prueba. En realidad, no, nos falta un detalle más. Vamos a Diseño. Y aquí, a este grupo repetidor, vamos a decirle que esta tabla es de tipo Info Segura. ¿De dónde van a venir esos datos? Es lo que nos pregunta aquí. De ir a Source. Vamos a hacer un dual search for, es decir, una búsqueda de Info Segura. Y cerrar. Ahora sí, ya con eso, podemos aquí detallar, que queremos que se vea primero el nombre. Info Segura, nombre. Y por acá, Curren Cell Info Segura. Y Mail. Genial. Listo. Con esto, ya podríamos hacer la primera previsualización. Clicamos en Preview. Vamos a agregar un nombre. Y un email. Encriptar y Guardar. Y aquí, ya tenemos la información. Entonces, ahora necesitamos desencriptarla. Es decir, que sea visible para el usuario que necesitamos que le llegue esa información. Para eso, lo que vamos a hacer es trabajar con dos iconos más. Entonces, buscamos un icono, pegamos y reemplazamos. En este caso, yo pongo Lock para encontrar este candado. Ahora, selecciono este elemento y Control-D de Duplicar. Reemplazo este icono por Unlock, es decir, desbloqueado. Y tenemos este otro icono. Ahora, este elemento de aquí me va a ayudar a desencriptar la información. Y eso lo hago de la siguiente manera. Control-K, me voy a este apartado. Vamos a agregar una opción. Desde Plugins. Decreed. Le decimos que queremos desencriptar de la celda actual el nombre. Y lo mismo vamos a hacer con el correo. Ahora, después de desencriptado, vamos a guardar esos datos nuevamente en la base de datos. El email es el paso 2, el valor, claro. Encriptado, ahora es no. Y el paso 1 es el nombre, ¿no? Vamos a hacer nuevamente una previsualización. Y si clicamos este icono. Perfecto. Ya se ve la información. Ahora, lo último que tenemos que hacer es volver a encriptar esta información. Y lo vamos a hacer con este icono. Veamos cómo. Seleccionamos este icono. Start and Edit Workflow. Plugins. Encriptado. Cure and Cell. Info segura. Nombre. Hacemos lo mismo para email. Y ahora, vamos a guardar esos datos en nuestra base de datos. Como Make Change to Think. Cure and Cell. Info segura. El email, ya sabemos, es el del paso 2. Encriptado es sí. Y nombre es el paso 1. Ahora, ¿por qué agregué este valor de encriptado? Bueno, pues este me va a ayudar a hacer la siguiente configuración. No necesitamos que estos elementos que ves aquí estén a la vez. Entonces, vamos a controlar S con el campo de sí o no de encriptado. Nos vamos a diseño y seleccionamos un icono. Ahora, vamos a condicional y vamos a decir lo siguiente. Cure and Cell info segura encriptado 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 es no. Entonces, este elemento. Entonces, este elemento es visible. Para que eso pase, necesitamos que este elemento inicialmente no sea visible. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuándo se cargue la página, este elemento es visible? No. Ahora, vamos acá. Deshabilitamos igual. Voy a regresarme a este icono, condicional, y voy a copiar esta condición. Esa condición la voy a pegar aquí. Y cuando encriptado es sí, este elemento es visible. ¿Ok? Ahora solo vamos a poner uno encima del otro para dar un pequeño efecto visual. Preview. Vamos a agregar un siguiente elemento seguro. Encriptar y guardar. Perfecto. Aquí lo tenemos. Si clicamos acá, lo podemos desencriptar. Y es visible. Ahora, una aplicación que se me ocurre para este plugin y esta funcionalidad es la de segmentar estos usuarios y que cada uno le llegue una información que sea privada. En ese caso, pudiéramos usar algo como esto. También te dejo a juicio que tú selecciones qué uso le puedes dar a este plugin, que considero yo que es un trabajo muy importante y es cuidar los datos de nuestras aplicaciones. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Espero que este te haya gustado y hasta la próxima. Bye, bye.